Por tu culpa Presiento que las olas de la muerte Me bañan en las playas de la vida Puedes salvarme Tu amor y se detiene Irresistible Mi suerte y compasión Te perdono Porque sé muy bien que tienes Una piedra en vez de corazón Me engañaste Como se engaña un niño Y juegas a tu punto por mi amor Te burlas de mí, de mi cariño Y me sumes en las noches del dolor Pero todo se paga en esta vida Y si tu olvido Me hace llorar Cuando sientas Del desamor la herida Tú también Tendrás Pienso de osar Pienso de los burras Pienso de los burras Pienso de los burras